Yo cuando vine aquí lo perdí todo. Tenía una familia, tenía mi hija y a la final lo perdí todo porque ella encontró a otra persona que quizás le dedicaba más el tiempo. Mi papá trabajó casi 20 años en esa empresa y entonces por medio de él yo vine a trabajar acá. La vida de un maquinista de juegos mecánicos encierra muchas historias que en ocasiones se alejan de la diversión que rodean las ferias donde estas son instaladas. Es algo muy difícil pero la misma necesidad de uno lo hace a veces aguantar ciertas dificultades porque más que todo en los viajes, cuando se va desde aquí para Guatemala, de Guatemala para Costa Rica, uno va en el viaje viendo el equipo, uno aguanta sol, lluvia, aguanta hambre por veces, desvelo y todo eso. El equipo responsable de las ruedas está conformado por maquinistas de toda Centroamérica. Estos trabajadores pasan la mayor parte del año fuera de su país de origen. Soy de Nicaragua. ¿Y cuándo pasa esa casa entonces? Cada tres meses estoy yendo, una semana. ¿Y de ahí vuelves? Vuelvo otra vez al trabajo. Principalmente fuera de la familia, dejando a la familia y visitándolo casi al año, ¿verdad? Y eso es lo duro para uno, ya uno teniendo familia, vaya que yo todavía tengo un hijo, más que todo ya uno necesita el cariño de ellos. Lo segundo, donde nos complica es la responsabilidad en el aparato, así como estamos ahorita, está lloviendo, la gente quiere divertirse. Las jornadas de los empleados de las ruedas son largas, regularmente trabajan por más de 12 horas. Los tiempos de comida los hacen en sus puestos de trabajo. Y a veces nosotros ya cerramos muy tarde, ya de una a dos de la mañana acostándonos y tenemos que entrar desde muy temprano a dar mantenimiento, desde las siete de la mañana antes de empezar a trabajar con público. Bueno, a veces entramos a las diez, pero la salida puede ser a las once o doce, más o menos. El establecer relaciones formales y duraderas es una opción difícil de conseguir. Muchos se han llevado a decepciones en ese intento. Algunos deciden otras opciones en las cuales ya se han llevado alguna sorpresa. Haciendo las cuentas, gracias, sí, tomando responsabilidad sobre eso. A pesar de las complicaciones e incomodidades que esta forma de vida les trae a los trabajadores, muchos de ellos se han acostumbrado. Y disfrutan su trabajo estableciendo en el grupo un ambiente familiar. Mientras Dios me preste vida y las oportunidades sigan, yo pienso seguir dedicando a lo que hago también. En elsalvador.com, Eduardo Alparenca. Gracias. 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 Gracias.